¡Pan, pan, pa, 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 pancho! ¡Mar, mar, 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 martínez! ¡Chambao! 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 ¡No queremos que nadie se quede bailar sin bailar con este número, con este tema! Este número sabroso para toda la banda cumbiambera! ¡Toda la bandera chamadora bailadora! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡No! ¡Chambao! ¡Ya llegó la estrellita! ¡Ándele pues! ¡Me denigra a la bandera chambera! ¡No! ¡Con el chamazo bien perrón! ¡Chambao! ¡Venga el número! ¡Venga el tema! ¡Ya llegó la pantalla que agandalla! ¡Penche flaco de oro! ¡Ah! ¡Ya está bailando sonido pánico! ¡Ándele! ¡Venga! ¡Venga! Ya llegó la bella Ya llegó la bella Isamar Y Anaí El amigo Braulio Toda la familia Méndez Próximo domingo su cumpleaños Próximo domingo Salón Coronita Llegó sonido Estero Rumba Llegó sonido Llegó 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 la bella Llegó la familia Morales Chamba Hoy es el cumpleaños Del amigo Cuchillo Cuchillo sin amor Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Llegó el Tony Llegó el Tony La cámara Champera Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Cafeteros Todos los Chamba Cafeteros Eso es Chamba Mickey Chamba Caballo Chamba Peluchito Verdecito Pistol Marvin Pichón Chamba Diablo Drogo Chapello Brandon Toda la maldita Reza Toda la CTS Reza loca Redback Redback Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Llegó toda la CTS Esta noche Como dice Como dice Como dice Huepa Huepa Pancho Martínez Un saludo Bien perrón Porque somos Tus ahijados Llegamos Mis ahijados De puro corazón Hasta que se lo lleve Laca Laca Tú si sabes El que sabe Sabe Chamba Cafeteros Somos metálicos Red Barrio Diego Peluchito Ese pancito Burra Con los rubias Junior Ahí está Para la gloria Chivo Otro cachito Para el chivo Ese camello Godin Brandon Usa Leon Trin Cachorro Famoso Duro Este maldito Güero Todos los Traviesotes Chamba Traviesotes Que no están Presentes Pero un saludo Bien perrón Chamba Venga En la pista Y el chambor Retumbando Chamba Esa noche Toda la bandera Chamedora Bailadora Toda la bandera Chamedora Bailadora Toda la bandera Chamedora En los ojos hermosos Con mucho, mucho, mucho Amor Los espeluchitos güero La raza locota Chambas cafeteros Chambas metálicos Chambasos bien perros Chambas Viene el sonido Pancis Viene el sonido Pancis Disco móvil Pensilvania Andrés Toda la banda hoy presente Esta noche con el band Chambas Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera La primera letra es la La segunda Es la T Y la tercera es el S Como siempre cafeteros Pese a quien le pese Toda la banda Vicky, caballo, Cody, Mateo Chamba, diablos, chamos, pichón, chamos, drogo Conejo, Mario y Brandon, verdecito Este pistón Pablito, peluchito, pichón Julio, parca, pelorio Ese picó a los frijoles Junior, pollo Pablito, Antonio, chino, güero Negro Ese dientes, cabello Toda la banda hoy presente Para el cama Joel, para el purra Dice, para el pancito En la gloria Y toda la banda que faltó Ya nos van acompañando La gente de Red Con un chambazo Bien perrón Esa noche Chamba Vamos y caballeros Señores, señores Quien quiere conocerse En este momento Lo que es la presencia De participación De Sonido Man Si, claro que sí Los queremos invitar Para el próximo Próximo domingo En este lugar Llega la presencia De participación De Miguel Sánchez De Sonido Máser Aunque sí Así es que por ahí Corre la voz La voz Haz música Suscríbete